Son las 6 y 2 de la mañana, conectamos en este momento con el Oriente Antioqueño. Está con nosotros en la línea el Coronel Francisco Algarra. Él es el nuevo Coronel o el Comandante del Batallón Juan del Corral en Río Negro. Y lo saludamos. Coronel, muy buenos días y gracias por estar en Letras Antioquia. Buenos días, Carlos. Un saludo muy especial para su mesa de trabajo. Y para presentarnos, yo soy el nuevo Comandante del Grupo de Caballería Nº 4 Juan del Corral de la Jurisdicción del Oriente Antioqueño. Le agradezco mucho por esta llamada. Coronel, déjeme preguntarle primero cómo llega usted entonces al batallón. ¿Cuáles son sus primeras ejecuciones que va a hacer allí en ese importante batallón? Bueno, nosotros llegamos de la ciudad de Bogotá a recibir el mando del Grupo Juan del Corral. Tenemos unas líneas de acción para poner en ejecución las cuales van a garantizar toda la seguridad del Oriente Antioqueño. Para nosotros es primordial, como tal, determinar los factores de inestabilidad. Y a eso es que vamos a nosotros a atacar la delincuencia común, el narcotráfico, las situaciones de minería ilegal, que son prioridad para nosotros en el plan de acción. Coronel, el tema del hurto en el Oriente es bastante complejo. Recordemos que muchas de las fincas que están ubicadas en esa zona, pues han sido víctimas de hurto, sobre todo en la temporada de noviembre, diciembre, se incrementó de manera paulatina. ¿Cómo trabajar también en este tema con las bandas emergentes? Sí, nosotros tenemos un plan, el cual lo vamos a hacer mancomunado con las alcaldías locales, en la cual pues vamos a optimizar unos recursos mediante unas patrullas motorizadas. Estas patrullas motorizadas nos obligan a tener una alta movilidad y atender las situaciones y los casos especiales que podamos colaborar con la Policía Nacional, en conjunto con la Fuerza Aérea Colombiana, para eliminar y reducir estos indicadores que sabemos que están un poco disparados por esa época pasada de decembrina que nos aconteció. ¿Podemos dar cifras, Coronel? No, en eso estamos nosotros llegando a ese empalme con la Policía Nacional, con los secretarios de gobierno de las localidades, para nosotros establecer muy bien los indicadores y ya hacer un comparativo, un símil 2019 a lo que vamos 2020. ¿El número de efectivos que tienen las autoridades es suficiente para este plan que usted empieza a implementar? No, nunca será suficiente. Nosotros tenemos un área muy extensa, pero lo que podemos nosotros poner en práctica y podemos establecer es vamos a tener una alta movilidad y eso nos va a ayudar para cubrir áreas que de pronto no hay presencia de la Fuerza Pública y que están un poco descuidadas. Entonces, con esta movilidad que les comento, de patrullas motorizadas, vamos a poder llegar a esos sitios remotos, verificar los sitios que son de concurrencia nacional para así nosotros poner en práctica todo esto. Coronel, la pregunta es cuando usted está recibiendo el empalme, ¿cuáles son esos municipios o esos sectores del Oriente Antioqueño y bueno, de su jurisdicción, para ser precisos, que son más complejos y que de pronto demandarían mayor presencia de ustedes? Bueno, nosotros tenemos el Oriente Lejano, municipios alejados como Abejorral, como Nariño, Sonsón, Argelia y tenemos un énfasis especial en San Francisco. Ustedes saben que históricamente han ocurrido situaciones especiales allá de orden público y para nosotros es importante neutralizar eso para que no se vaya a crecer posteriormente. Al igual hay un cubrimiento de primera mano, que son los municipios de Guarne, Río Negro, La Ceja, Carmen de Viboral, Marinilla y eso es lo que nosotros tenemos organizado para cubrir todo ese dispositivo. Son las 6 y 7 de la mañana, estamos hablando con el Coronel Francisco Algarra, el nuevo comandante del batallón Juan del Corral. Coronel, la pregunta que yo le tengo es la siguiente. Bueno, ayer hubo transmisión de mando, ¿cuándo fue nombrado usted en este nuevo cargo? Bueno, yo estoy nombrado desde el 16 de diciembre del 2019 como tal por resolución, pero ejercimos el mando desde el día de ayer con el acto protocolario que es nuestra transmisión de mando donde se asume como tal la responsabilidad y el mando de mantener la seguridad sobre el oriente de Antioquia. 6 y 7 de la mañana. Coronel, ¿algo más para agregar de pronto en estos micrófonos? No, enviarles un saludo muy especial. Tengo un sentimiento de agradecimiento y comprometimiento con todo el pueblo antioqueño y venimos con mucho auge y con muchas ganas de acertar y hacer las cosas muy bien por las familias antioqueñas. Les agradezco mucho el espacio que me dieron para dirigirme a este medio de comunicación y garantizar la seguridad en todo el oriente de Antioquia. Muchas gracias, coronel. Es el coronel Francisco Algarra, el nuevo comandante del batallón Juan del Corral, quien es el encargado entonces de todo el tema de seguridad del oriente antioqueño. Gracias. 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 Gracias.